Me echó de su cuarto gritándome No tienes profesor Tuve que enfrentarme a mi condición En invierno no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar Quien me dará algo para fumar Pocas en que vivir Sé que entre las calles debes estar Pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos No podré robarles la mitad Dios es empleador Solo un mostrador da para recibir Quien me dará un crédito Con mi Señor Solo sé sonreír Y tal vez esperé demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Cerrarán las puertas de este infierno Y si bien yo nunca había bebido En la cárcel tuve que acabar La fianza La fianza la pagó un amigo Las heridas Las heridas son del oficial Hace cuatro años que estoy aquí Y no quiero salir Y no quiero salir Ya nunca he sufrido Ni soy feliz Mi cuarto del jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos Y los lunes Ya me siento bien Dibujé su cara Y la mano Gracias.